Ese cuete y tiro locotes del barrio récords a huevo Somos los dementes que vienen encabronados, lente negro, lisa, blanca, pantalón oscuro En San Francisco del Rincón estamos bien parados, orgullo es venir representando nuestro estado Locos de dolores, ponchando su toque donde quiera que los veas, algo mexicano Esto es Guanajuato, orgullo de adeveras, aunque no lo creas Somos los mejores, tierra de cabrones, ese tiro y cuete los encuentras alterados 5, 4, 3, 2, 1, bang, 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 bang Si no quieres convertirte en hueso no te pongas por enfrente Somos delincuentes, elevados del cerebro, pelones cabrones, armados con su cohete Esos endiablados, háganse pa' un lado, no respondo lo que pase Guanajuato Mexicanos, toleros, orgullo a mi bandera, de la chile y de adeveras Tomamos tequila, tomamos mezcal, nos damos un yon, parados en la esquina Alterados de la mente, relajados, inconscientes por mujeres apreciado Dos, tres hay nacidos quieren, dos, tres putos quieren convertirnos calaveras Pero se la pelan, eso quisieran, vernos enterrados, tres metros bajo tierra Por el barrio andamos, esperando a que te atrevas, pinches putos levas Un tiro, un cohete, recibirás, aunque no lo creas Te mando a la verga, a huevo, eso pasará Póngase trucha, se le voltea, te mando a la verga, se te vigila Suena mi fusca, tu alma, arrebato, eres fantasma, te lo advertí Es Guanajuato, tierra caliente, es barro recos, soy el cohete Es mexicano, siempre bien grifo, ahí viene el tiro, guáchalo bien Ya me soltaron, ya la cagaron, soy el pinche tiro Nunca me he dicho, somos raperos y los primeros, los mermeros Encantarle al barrio, y agradecido a todos ustedes Madre Dios, mi padre, por lo vivido A los crujeros, que vienta mierda, los mando a la verga Unas veinte veces, chingan su madre otra vez Que les quede bien marcado hasta donde quiera que estén Pa' que me penen la reata, soy el tiro, como ven perros A letras y a putazos, a sus órdenes Ustedes son raperos y autoyaman pandilleros La ropa no es un solo grave, es eso bien culeros Ya saben, soy el tiro, yo canto de lo vivido Mis letras originales pa' cantarle a los carnales Salí de los nopales, pues vengo de un lugar chico Donde los pedos se arreglan rompiéndonos el hocico Trae el puto de tu padre pa' enseñarle de la vida Si yo escribo mis rolas, es por qué ando en la movida Ser un pinche ganguero no es de sentarse en la esquina No la pelan a putazos y hasta pa' aventar las rimas Vamos a tu barrio, estoy seguro ni te arrimas Cállame pinche barrio, la gente te hace cagada Pinches cholitos piratas no valen pura chingada No somos raperos, somos del barrio, pero nos gustó Esto de la rapeada Y hasta sin querer queriéndose los cargo en la chingada Del barrio récords cabrones, el pinche tiro y cohete abriéndolos a la chingada Con apenas dos, tres rodas ya la traen en el pescuezo Juntitos canchillones, todavía ni han trao lo grueso Si quieren tu perra vida, dime si has tenido un cohete Mejor avance a la verga antes que les huelen los dientes Pinche bola de mamones, ya llegaron los pelones Las bolsitas y los fierros clavado en los pantalones Les mando un pinche saludo a los vatos que son cabrones Para Guanajuato y Reno entre las momias y casinos A los compás de la cárcel, espero y hayan salido Pa' los camaradas que hice en el Washoe County de Nevada A huevo And for all my people from Reno The badass little city Desde la 476 hasta la 775 Es el tiro, pa' rato